Mi amor por ti es más fuerte que su odio ¿Hola? 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 Esta es la casa Monsalve ¿Tu casa? ¿Tu familia? ¿Sí? ¿Quién es la cosa hermosa, el papá? Agu, Agu ¿Quién es esa cosa hermosa? Miguel, ¿cómo le iba a decir que Alina se la había llevado a mi tío Manny? ¿La hubiera matado? Y si no aparece en meses, si no aparece en años, a veces es mejor decir la verdad Yo sé, Miguel, pero esta vez no Si se hubiera muerto, yo no podría cargar con la muerte de Yomaira en mi conciencia, entiéndame ¿Y qué vamos a hacer, Nadia? Miguel, solo hay una persona que la pueda encontrar No Sí No, 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 ni se te ocurra Miguel, así no nos gusta la idea Nando Barragán es la única persona que se puede enfrentar a mi tío Manny Por eso en este mismo momento voy a viajar a la Guajira Un momento, ¿y a ti quién te dijo que la llevaron otra vez de vuelta a la Guajira? ¿Y para dónde más? Estoy segura que mi tío Manny se fue para la casa ¿Vamos? Entonces, patrón, con todo respeto, si eso es seguro, ¿por qué no les caemos de una? Que el doctor vea a Milena Claro que sí, Nando Vamos, vamos, doctor ¡Ay, suéltame! No, 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 devuélvanme a mi hijo, por dios ¡Ay, suéltame! ¡Denme a mi hijo, maldita sea! ¡Yo! ¡Ay, suéltame a mi hijo! ¡Qué bueno que piensa que me de aquí! ¡Maldito! Ya se le pasará, Frepe Yo, la verdad, quiero una familia bonita Una familia encantadora, Alina, el bebé, yo La familia ideal, playa, hamaca, el niño corriendo, la familia Ven, tómate un trago conmigo Dale La familia Salud ¿Y qué tal la vuelta? ¿Echo sapo por ahí? Sí, 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 se asomó un taxista por ahí Se atravesó, pero Tilo agarró a bala Le volvió nada al carro ¿Y mi hija? Pura mentira de Marcela, ¿sí o no? Yo creo, Frepe Yo creo que esa mocosa lo inventó para sacarnos dinero Lo de siempre, no salves Lo salves ¡Ay! 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 ¿Cómo le va? Yo ya lo iba a llamar, todo tiene una explicación Justo, 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 justo al que quería yo ver A ver, don Ramón, tranquilo, las cosas se arreglan conversando No tenemos por qué ponernos violentos No, 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 mentira Primero, no me lleva el dinero Segundo, me deja el carro tirado para que se lo robe cualquiera No, fue así Y tercero, si no es por otro compañero, ¿qué pasa, taxista? Hermano, usted nunca se va a irme a llamarme, me dice que está aquí tirado ¿Cómo hacemos? Yo sí lo iba a llamar ¡No me ha llegado, mamá! ¡No puede confiar! ¡Me oye! ¡Que yo desquiándole! ¡Adelanto! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ai, no! ¡Atreta! ¡Ahora saluda, Atreta! ¡Corra, pues! ¿Cómo está, doctor? Bien Bien, es un espalmo asociado con un episodio de nervios que otra cosa. El bebé está bien, no se preocupen. Gracias. Nos vamos. ¿Para dónde? Ustedes solo cargan tantas armas cuando van a matarse con los Monsalve. A eso vamos, mamá. Padrón, pues todo listo. ¿Todo listo para qué? ¿Qué pasa? Vamos a rescatar a Alina Jerico. ¿Qué es lo que acaba de decir? Yo me estoy muriendo dolor encerrada en esta cárcel y usted se va a largar. Para unas cosas sí es muy hombre, ¿no? Pero no tuve el coraje de venir a ver cómo estábamos yo y su hijo. Usted es la peor porquería que hay en la tierra, Nando. ¡La peor! ¡Lárguese! Sí, me voy. Ya sé que mi hijo y usted están bien. Vamos. Doctor, papá, yo me voy. Yo soy de una cualquiera, man, y tú lo sabes. Y con Nando no pasó nada distinto a lo que sucedió hace años. ¡No! ¿Qué es eso? Yo estoy aquí por ti. Por ti. Porque pensé que estando encerrado en este lugar ibas a tener conciencia, ibas a pensar en lo que se ha convertido tu vida. En lo que se ha convertido en nuestra vida. Y cambiarlo. Pero me queda claro que me equivoqué. Yo pensé, yo pensé que iba a ser capaz de convencernos a los dos de que esta guerra no tiene ningún sentido. Mira quién está acá, la mamá. Dámelo. La mamá. No había parado de llorar. Pero el papá lo calmó. Debe tener parásitos, yo creo. Debe tener hambre, Manny. Ya. ¿Me deja sola con el bebé, por favor? Salte. Mi reina, mi amor, las cosas yo sé que no han funcionado bien últimamente. Pero si me das la oportunidad, podemos hablar. ¿Quieres? ¿Hablar? Perdón, hablar. No, Manny. Yo no tengo nada que hablar contigo. No voy a hablar más, de hecho. Así que te recomiendo que te grabes esta frase porque no pienso decirte una sola palabra más. Sí. ¡Vete al infierno! No. No, no, no. Al infierno no porque el infierno es como el paraíso para mi amor. Mira, del amor al odio solo hay un paso. Entonces, quiero que me vuelvas a amar como lo hacías antes. ¿Quién es? ¿Qué estás? El príncipe. La reina y el rey. La familia. Mi amor, tenemos que salir de esta casa. Dios mío, nadie le tiene que dar el mensaje a Hernando. Por Dios, no tiene que saber que estoy aquí. Amor, bueno, aquí está tu ropa, tus tenis y esto, un regalo especial que te hago yo a ti. Te vistas de botas, de jeans, como una hembra. Ahí te veo. ¿Quién es la cosa más de uno? ¡Sál de aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, vaya, Urius! ¡Venga! 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 ¡Venga!